Lucas Lima revela que jugará con el Barça en 2018 El centrocampista del Santos Lucas Lima anunció en la noche del miércoles, durante una partida de póker en la que también estaba Neymar y ante casi 50 personas, que jugará en el Barcelona a partir de 2018, según informó Globo Esporte ¿Cuál es el acuerdo con el Barça? De otro modo, el Barcelona y el jugador podrían ser sancionados por la FIFA El Santos ha ido recopilando informaciones sobre las posibles conversaciones entre el jugador y el club para un posible litigio. Con ello pretende demostrar que hubo negociaciones fuera de plazo De esta manera podría compensar la marcha del futbolista gratis al final de su contrato, que concluye en diciembre de este año En la partida de póker, Lucas Lima habló sin tapujos, el lunes tendrá una reunión con un representante del Barcelona y también con Neymar Silva Santos, padre del jugador del Barcelona Según Globo Esporte, Lucas Lima no dio ningún nombre Pero es conocido que Raúl Sanjay, director de fútbol del club catalán, está en Brasil desde el martes, negociando con el centrocampista del Palmeiras Vitino El jugador pretende seguir en el Santos hasta diciembre, aunque el ambiente puede resultar complicado si se confirma su fichaje por el Barcelona En la partida, Lucas Lima confesó que no le ha comunicado su decisión a la directiva del Santos Hace dos meses, el Santos presentó al jugador una propuesta Una propuesta de renovación del contrato, le ofreció cuatro años y 107 mil euros mensuales, más bonos Fenervase y Everton, que también le pretendieron, no concretaron sus propuestas Fenervase y Everton, que también le pretendieron, no concretaron sus propuestas